Familiares de Ernesto Fonseca Carrillo, fundador del hoy extinto cártel de Guadalajara, pidió a las autoridades acelerar el proceso jurídico para que el ex capo pueda terminar en prisión domiciliaria su condena por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar. El abogado de la familia, Ernesto del Castillo, dijo que el Ministerio Público Federal ha postergado en tres ocasiones la ratificación de la idoneidad del domicilio en una diligencia que es fundamental para que Fonseca Carrillo, alias Doneto, pueda obtener el confinamiento domiciliario. Lo invita a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Redacción y voz, Arturo Ramírez Hernández.